Nos embarcamos en un entretenidísimo juego donde hay mucho miedo, pero también mucho más. Nos embarcamos en The Beast Inside. The Beast Inside es una aventura en primera persona con un fuerte componente de terror, pero no es lo único que hace. Tras probar la demo, nos imaginábamos que sería la típica aventura en la que nos persigue un enemigo en una casa, pero la versión final nos ha sorprendido gratamente. La jugabilidad de este título puede dividirse en dos partes que coinciden con su narrativa, el presente, con toques de exploración y puzles, y el pasado, donde el terror e incluso la acción ganan más presencia. Así, vamos a ir descubriendo la historia de nuestro protagonista, de una casa y de algo mucho mayor, viajando en el tiempo para desentrañar los eventos que llevan al trágico final con el que se inicia el juego. Vamos por partes. Empecemos con el presente, donde jugamos secuencias que transcurren durante el día. Nuestro protagonista y su mujer se han mudado a una nueva casa en la mitad de la nada. Mientras llevan las últimas cajas de la mudanza y organizan su nueva vida, descubren que hay algo bastante sospechoso en su nuevo hogar, como objetos ocultos en el suelo. Y esto es solo el principio. La cosa no va a hacer más que complicarse, y vamos a tener que investigar y resolver muchos puzles para descubrir qué está pasando. Los puzles están bastante bien diseñados, y giran siempre en torno al cifrado. Son muy lógicos y divertidos de resolver, y nos han gustado muchísimo. Más adelante, encontraremos una especie de radar con el que podemos escanear el rastro de otras personas, algo que sirve para guiarnos por la zona abierta del mapa. Esta parte del radar es un poco extraña, pero la preferimos a la visión de detective que incluye en casi todos los juegos AAA recientemente. Cumple el mismo cometido y es muchísimo más original. En el pasado jugamos normalmente por la noche. Aquí se introduce la mecánica de la luz, que nos incita a usar cerillas para encender velas, o la linterna para iluminar el escenario. Ambas se gastan, por lo que es importante explorar para no quedarnos a oscuras. Aquí también hay puzles, pero en general el desarrollo es más survival horror, con una buena cantidad de momentos de tensión y, por supuesto, sustos. También hay secuencias de acción. En ciertos momentos, podremos usar una pistola para acabar con un ente que nos persigue, e incluso luchar en una batalla contra un jefe final, algo que nos sorprendió bastante. A nivel de mecánicas, nada es especialmente sorprendente, y la clave es cómo se enlazan para mantenernos siempre entretenidos. Y es que esa es la clave, es un juego entretenidísimo. Siempre nos tiene yendo de un lado para otro, buscando objetos, encontrando el camino, resolviendo un puzle, descubriendo la historia, disparando o llevándonos sustos. Algo que también nos ha traído de The Beast Inside es su ambientación. Para ser un proyecto independiente se ve genial, con escenarios y personajes detallados, y una notable dirección artística. Quizás hay margen de mejora en las animaciones o en la optimización, ya que a veces hay pequeños tirones cuando va a comenzar una secuencia de vídeo, pero en general todo está a muy buen nivel. Lo mismo podemos decir del apartado sonoro. Nos ha gustado bastante, y el uso de la música o los efectos del sonido le sientan como un guante. Es un juego que sabe cómo generar tensión con su apartado audiovisual, y tenernos al borde del sofá incluso cuando no pasa nada. Tampoco podemos olvidar la historia, que nos ha gustado mucho. Todo pintaba el típico asesinato en una casa y el fantasma que viene a por ti, pero nada más lejos de la realidad. Al final la cosa se acaba complicando, yendo por derroteros que no podíamos imaginar. Creemos que está muy bien contada, aprovechando los dos arcos narrativos, y sabe combinar bien lo paranormal y lo terrorífico con otros miedos más terrenales y perfectamente explicables. Además, es bastante largo. A nosotros nos ha durado entre unas 6 y 7 horas, algo que variará en función de lo que os perdáis o entretengáis, y sabe siempre ofrecer situaciones diferentes. The Beast Inside nos ha parecido un juego muy entretenido, que nunca se hace pesado y que siempre nos anima a seguir jugando. No es un título de terror puro, sino una experiencia que combina muchos elementos del survival horror con otros algo más aventureros, y a nosotros nos parece genial. Tiene sus cosas mejorables, pero en general nos parece una opción a tener en cuenta para aquellos que disfruten con juegos de terror, y sobre todo, quieran hacer algo más que pasar miedo. Tiene sus cosas mejorables, pero en general nos parece una opción a tener un gran de ac .. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!